Conocer las actividades y su relación con las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque, como bien sabéis todos, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que no se desarrolla de forma inmediata, sino que se desarrolla, tiene fases a la hora de desarrollarse. Por este motivo, independientemente de la estrategia o el método que se utilice, bien sea de expositiva o de indagación, hay que tener en cuenta que el aprendizaje se favorece si las técnicas o herramientas metodológicas o actividades propuestas recorren las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, hemos visto antes en la exposición que, como hacía alguna observación, esta técnica o esta actividad didáctica es aconsejable para cuando iniciamos una unidad didáctica. Bien, vamos a ver cuáles son las distintas fases y vamos a relacionarlo con las actividades. De tal forma que vosotros podréis ya saber, conociendo ya las fases, podréis introducir en cada una de las fases un tipo de actividad, bien sea de los tipos que hemos visto anteriormente, de indagación, repetitiva, etcétera, etcétera. Bien, tenemos una primera fase que es de introducción-motivación, ¿vale? Introducción, insisto, con mayúsculas, motivación. En esta fase, el docente debe de introducir la nueva unidad, ¿vale? Y claro, tenemos que tener motivados a los alumnos, para eso tenemos que cambiar la atención, ¿qué vamos a hacer para captar su intención? Vamos a realizar actividades que favorezcan el interés y la participación de los alumnos. Y con eso vamos a conseguir introducir la unidad didáctica y además engancharemos a nuestros alumnos en el querer saber más sobre esa unidad didáctica. Bien, una vez que hemos introducido, que hemos motivado, pues ya nos ponemos en la segunda fase, que es el diagnóstico de conocimientos previos. Ya lo comentábamos antes, es decir, tenemos que saber de dónde partimos, cuáles son los conocimientos, nos van a servir de soporte para, sobre estos conocimientos previos, nosotros poder asentar el nuevo conocimiento. Bien, es decir, las actividades que permitan, tenemos que saber actividades que permitan expresar los conocimientos o las ideas previas sobre el tema que estamos abordando. Y además nos va a permitir saber qué errores o aciertos conceptuales tiene el alumno antes de iniciar la unidad didáctica. Una tercera fase es el desarrollo de contenidos nuevos. Una vez que ya sabemos los conocimientos previos que tiene el alumno, pues vamos a desarrollar nuevos contenidos. Y entonces, esto tiene que ser, las actividades tienen que ser, que supongan un reto para el alumno, porque si no se nos va a aburrir, pero claro, tampoco, también tiene que ser un reto que sea abordable para el alumno, porque si lo ponemos, si ponemos un reto que sea demasiado elevado, que sea inalcanzable, el alumno se nos va a frustrar y por lo tanto no podrá, se desmotivará y no conseguiremos que desarrolle la actividad. Es decir, que para que sea abordable, tenemos que tener en cuenta las competencias que tiene el alumno. En la cuarta fase, que es la fase de clarificación, las actividades o técnicas a utilizar serán las que permitan constatar y establecer relaciones entre las ideas nuevas y las previas, las que teníamos anteriormente. O sea, que debemos utilizar actividades que nos permitan esto, de tal forma que clarifiquemos los conceptos a nuestros alumnos. Bien, también tenemos dos fases más, que es la de recuperación y refuerzo. Esto sería para los alumnos que no han alcanzado los objetivos perseguidos y por lo tanto tenemos que reforzar. Estos serían lo que llamamos las actividades de refuerzo. Y actividades de refuerzo no consisten en repetir las mismas actividades que hemos hecho anteriormente, sino les estamos reforzando con otras actividades que son distintas, incluso de distinto tipo, que haga, que permita que los alumnos alcancen los objetivos marcados. Y por otro lado tenemos también las actividades, en otra fase, las de ampliación y autonomía. Y estas son las actividades que van orientadas a los alumnos que han conseguido ya alcanzar los objetivos o que van a un ritmo más elevado que el resto del grupo. Y por lo tanto nosotros le vamos a dar este tipo de actividades para que pueda ampliar sus conocimientos y además pueda adquirir la autonomía en el aprendizaje. Es decir, que aprenda a aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!